Música Esta nueva edición del Festival El Fruto del Trabajo de un asistente y unido equipo humano que año tras año logra ofrecer al público peruano nueve días de lo mejor y lo más reciente del cine Este año contamos alrededor de 400 películas entre largometrajes, mediometrajes y también cortometrajes En cuanto a muestra itinerante contarles que estaremos en 82 espacios a nivel nacional También el Festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores El Banco Central de la Reserva de Perú Universidad de Ciencias y Humanidades La sección de la muestra itinerante es una sección fundamental porque nos permite acercarnos a más públicos Es una sección que nosotros llamamos una sección de formación de públicos Y la hacemos solo posible con las alianzas con diversas instituciones En este caso la Universidad de Ciencias y Humanidades que nos acompaña En esta edición para poder llevar adelante la muestra itinerante Para nosotros esta sección es fundamental, es muy grande, está además en gran parte del Perú Y nos permite acercarnos a un público que difícilmente va a encontrar en las salas comerciales Las películas que van a poder ver durante la sección, así que muchísimas gracias Bueno, la muestra itinerante es un espacio muy importante para el festival Porque representa una respuesta a la problemática de formación de públicos Que es algo muy importante para nuestro país Es una manera de que el público de alguna manera se vuelva literato en cine Que empiece a ver películas Son películas de acceso gratuito en casi todo el territorio nacional Y por supuesto contar con su apoyo de que puedan estar ahí las películas Es algo muy importante para el festival Yo creo que todo lo que tenga que ver con la divulgación de la cinematografía Que normalmente no nos dejan ver las empresas distribuidoras Que tienen a su cargo la distribución comercial en el Perú Son positivas Hay que abrir la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de un cine Que nos está negado por las cadenas de distribución Que habitualmente manejan la exhibición de las películas en el Perú O sea que es muy plausible la iniciativa Me parece importantísimo que el festival salga de aquí del centro Salga de San Isidro y se traslade a distintos distritos de Lima De la misma manera que el festival también es importante que se traslade a todo el país Y eso es lo que están logrando poco a poco Un gran saludo para la Universidad de Ciencias y Humanidades Espero que disfruten el festival Que vengan a verlo Y que lo comenten entre ustedes Que lo discutan Que lo analicen Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!